y i y y y y y y y la charles a la charles de más charles hombre vamos es de ver hoy siento lo que es lo que vos es van con tu estilo y con tu color y todo le gusta dar besos eso dice es una quemada es una quemada si es de pequeñita si es de pequeñita solo por un día por un par de horas un par de horas un minuto es por todos los años hasta que terminara reina si no te puedes reelegir si ganas en la próxima si solo te vas a coronar si ganas si vuela vuela desde que hora preguntando osea llobar llegamos a las 5 pero nos tuvimos a ver carnaval un rato y la lluvia tambien que estaba no podre tener ah ok pero si llegamos lo que importa este es el científico es el hombre del alu o de la boleto de la paleta ah esta despreciendo esta despreciendo es que andando como y la bachata para cuando es la bachata y la bachata para cuando el bebé yo no le pato el ejercicio un chino otro chino yo quiero prender te pongan bachata yo quiero prender La bachata, la bachata 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 La bachata, la bachata, la bachata La bachata, la bachata La bachata, 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 la bachata La bachata, la bachata La bachata, la bachata como ha estado, todo bien? bien, que nos dejes acá abajo, porque no hay nuestra ansia ajá, si, si ah, faltaba yo, ah, mucho gusto ya se le iba a acabar ya me la ibas a acabar vamos, le llaman le llaman, le llaman, le llaman le puedes enviar un video a Peyt de que esta aquí ah, si, le mandasela la regó Peyt con no venir, va? si, hombre le llaman a él ah, pues miren, miren si aquí ando viera él pues, hombre y ella es amiga de Peyt oh, súper amigasa de Peyt la otra ha hecho como cumpleaños si, dos cumpleaños y el otro me toca, del 52 uuuuuh ey, a ver los más buenos espi, 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 espi y se mira más joven que la Vessy ajajajajajaja todo es arrugada ajajajajajajajaja ajajajajajajajajajajajajajaja 15 ¿Quién pasó con la Jenny? La Jenny tiene 30 y parece de 65 Yo creo que al revés fue, en vez de pasar lechuga a la juventud ¿Cuántos años me echan? A usted unos 45 por ahí Más No, yo mido unos 72 48 Se me da como de... El diablo Se parece al diablo, será el papá aquí, la mamá aquí Ah, sí, también mi papá aquí Se parece también al pastor, se parece al diablo Ajá, cierto Es que yo todo me parezco aquí, camarada Así Y allá hay mucho plata También en Cebador, no hay mucho plátano porque mira, eso es plátano todo Esto va a ser plátano Puro plátano Puro plátano Y nosotros pura tortilla, pura pupusa Pura tortilla del maíz ¿Dónde están? Por acá dicen Puro maíz ¿Por qué? ¿Por qué para allá? ¿Por qué para allá? ¿Por qué para allá? ¿Qué pasó? Que me guarde para la tortilla de maíz, que voy para allá Sí, vámonos Allá le voy a tener tortilla de maíz, unas tres horas que va a haber ¿Por qué para allá? Yo lo que voy a tener allá es Lama ¿Ah? ¿Lama? ¿Lama? ¿Lamana? ¿Te parece con ustedes? Sí, se parece ¿Y usted vive de dónde? ¿Allá o acá? En Pescao En Pescao ¿Me cancelaron la visita acá? Sí, porque me operaron esa mano Ah, mira a Jesselyn, lo mismo que usted, mire Ah, sí Mira, lo mismo que usted ve Oye, ¿cómo está? Oye, ¿cómo está? Ah, pero se fue con un cuchillo porque está pelando, ¿ok? Para aportar, para tener apoyo Ya está cerrado, chica, ¿qué pasa? Dijeron que no A mí no me hicieron punto ¿No le pusieron punto? No, una peguita ¿Pero usted fue de cirugía? Sí, sí, sí Es lo que nos estábamos contando Ah, ok Es lo que nos estábamos contando Que aquí no ponen, perdón Sino que le echan algo así Ah, le dijeron allá No, no dijeron en el hospital, lo contó, creo que Ah, ahí fue yo Pero, entonces, mejor le hubiera dicho que le quitara eso Y que le pusieron la que ponen acá Ahí, cuando fue ayer Pero es que ayer no nos dijeron eso No, 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 no Y se rehusaron ahí ¿Qué tiene que esperar? Tres ¿Ya mañana te toca? Tres Tres Ayer uno, ahora dos, mañana tres, hija Tres 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 Mañana lunes No, no, pasó mañana Tres Tres Si, se mira borrosa, pero lo que pasa es que la señal del guay de datos malísima Ah Voy a ir a visitar la colonia mala mala no agarra y y yo le doy vuelta en el carrito y literal vuelta jajaja no como julito jajaja y hasta dónde van porque si no esperamos y bajamos pues si cuando bajemos todos no te aguantas un poco de Nueva York hay un vuelo directo de Nueva York si hay un vuelo directo por ahí lo esperamos todos son alegres todos son contentos bueno la verdad que en cada lugar que hemos llegado todos los sectores son así aquí es así es muy alegre pero el ambiente de la fiesta y el clima también es mejor que esta así no que esta soleado este es un país morfiotero los americanos somos morfioteros es que la regaron con las camisas y yo alegre por esa camisa voy a tener un recuerdo aquí de ellos pensaba tener un recuerdo porque ya lo tengo como quieras no digas que es mi culpa no digas que es mi culpa de las camisas porque a mi me van a venir a hinchar todo es culpa de las Nayeles que no traemos camisas parrandas parrandas de la casa desee desmuele no 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 yo me tiro por ella yo me tiro por ella si pues si de le si dale dale y tu otra camisa bueno rolemosla ya pues ya pues pero yo todavía no la quiero dar yo el rey manda voy a decir el rey manda el rey manda si el rey manda vaya foto 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 claro y porque era una foto con todos los que vinieron pues no aquí para que salga allá arriba sería en la acera o en la grada es cierto hay en aquella grada sería vamos allá el rey manda no importa para limpiar la cocina es que es cierto ya quien va a querer